Música Elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán le fueron asignados a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue secuestrada por un comando armado el 23 de septiembre en el municipio de Zapopan, Jalisco. El secretario de Seguridad Pública Estatal, José Alfredo Ortega Reyes, designó este 7 de octubre personal de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de la alcaldesa e incrementar la seguridad en el municipio de Cotija. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, acudió al municipio para presentar el personal de la Guardia Civil a la edilidad de apoyo operativo y de seguridad a la presidenta municipal de manera permanente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en Cotija existe coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, mismos que se suman a la estrategia de seguridad para mantener estricta vigilancia.